quejándose en Estados Unidos de que quieren estar en un hotel, no quieren estar en un refugio, quieren comer hamburguesa, que no sé qué, que es solamente una manzana. Cállate la boca, acepta la ayuda y cállate la boca. ¿Acaso hay venezolanos buenos? Y si los hay, ¿dónde están? Bueno, ¿qué tal? Amigas y amigos, ¿cómo están? El título del video de hoy es ¿Dónde están los buenos venezolanos? ¿Dónde están que no los veo? En la televisión, en la radio y en todos lados podemos ver noticias de venezolanos robando, de venezolanos quejándose, de venezolanos llorando, venezolanos entrando de manera ilegal, venezolanos malos, puros malos ejemplos. ¿Hay venezolanos buenos? ¿Dónde están? Esa es la pregunta que vamos a intentar resolver el día de hoy. Quiero aclarar que obviamente hay venezolanos buenos, en donde obviamente me incluyo. Nosotros, los buenos venezolanos, nos molesta que haya malos venezolanos. Nos perjudica, nos gustaría que se desaparezcan. Y eso no te lo digo yo, te lo puede decir cualquier venezolano de bien, porque hay que hacer una diferencia. Existen, pero simplemente nadie los conoce. Pasan desapercibidos. En mi caso, gracias a Dios, yo aparte de hacer logos, diseños y todo esto, tengo un canal de YouTube en donde doy un poco la muestra de que sí existimos los buenos venezolanos. Y así como estoy yo y mi familia y algunas amistades que tengo, que somos buenas personas, porque los buenos nos rodeamos de gente buena, asimismo los malos se rodean de gente mala y se rodean con gente mala y se juntan. La diferencia es que obviamente que un venezolano roba es obviamente alarmante, más si está en un país que no le corresponde. Si un venezolano se queja en un país que no le corresponde, es alarmante y obviamente llama la atención de los medios de comunicación. Pero un venezolano que trabaja no es atractivo para los medios de comunicación. Un venezolano triste, sí. Un venezolano golpeando, un venezolano haciendo lo malo, obviamente es más atractivo. Y si hay un montón, o sea, no voy a negar eso. Hay un montón y son una vergüenza, una mancha para nuestra nacionalidad. Pero no quiere decir que todos los venezolanos sean así. Y gracias a Dios, en el video anterior vi muchos de mis paisanos en los comentarios dándome la razón, diciéndole, oye, me gusta cómo piensas, todo esto que has dicho es cierto, ta, 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 ta. Porque si se fijan, yo en ningún momento defendí a los venezolanos porque son venezolanos y porque yo soy venezolano. A la gente que hace cosas malas hay que reprenderla y hay que exhortar. Mira, eso está mal. Así soy yo. Y a la gente que hace cosas buenas nadie las reconoce. Esa es la realidad. Nadie reconoce a la gente que está haciendo bien. Yo conozco unos venezolanos que tienen un puesto de empanadas por acá cerca de mi casa y trabajan. Esa gente chamba. Esa gente no va a salir en las noticias. Esa gente no anda ofendiendo a nadie. Esa gente no va a salir en la prensa. No va a salir en las noticias. No va a salir porque eso no es atractivo. Porque eso no impacta. El venezolano que es doctor en un hospital o en una clínica tampoco va a salir en las noticias. Si acaso saldrá un artículo muy pequeño. Pero existe. Hay venezolanos que son doctores y están trabajando y les va bien y respetan. Hay venezolanos que tienen panaderías. Hay venezolanos que tienen restaurantes. Hay venezolanos que tienen un taxi y son educados y son amables. Hay otros que no. Por eso digo. Hay que saber diferenciar. ¿Dónde están los buenos? Ese es el detalle. Ahí están. Solo que no se ven. Porque son tan tranquilos que no llaman la atención. No llaman la atención. No llaman la atención. Que no hacen problemas. Como la gente desea que sea un inmigrante. Que no exigen sino que chambean y generan incluso trabajo. Hay venezolanos que tienen restaurantes. Hay venezolanos que tienen panadería. Generan. Producen. Hay venezolanos que obviamente están alquilando. Tienen su carro. Están pagando gasolina. Genera. Mueven la economía también. O sea. Ayudan. No es que gracias a los venezolanos se mueve la economía. No. Pero sí aportan. Esa es la palabra. Aportan. O aportamos. Porque yo me incluyo ahí. Y mi familia también. Yo estoy alquilando acá. Esta no es mi casa. Estoy alquilando. Y yo estoy apoyando al peruano. O a la familia de peruanos. Que me alquila. De los cuales tenemos una excelente relación. Entonces. Los venezolanos respetuosos. Amables. Trabajadores. Honestos. Existimos. Solo que no nos vemos. O bueno. No se ven. Porque yo sí me veo. Porque tengo un canal. Pero no todos tienen un canal de YouTube. Para mostrarse. Y a la televisión. No le interesa. Porque eso no da. Dinero. Eso no da. Eso no da morbo. Y el morbo vende. El morbo es. Que el venezolano se peleó con fulanito. Que el venezolano está llorando por aquí. Pidiendo plata por allá. Que no sé qué. Y todo es lo malo. Lo malo. Lo feo. Lo triste. Lo que vende. Es el morbo. Y el morbo. Es lo malo. Lo feo. Y lo triste. Eso es lo que vende. Y eso. Es una pena. Porque eso es lo que consume. La gente. Te van a bombardear de noticias. Y te van a faltar la otra cara. La otra cara. La moneda. Como todo. Tiene dos caras. Tiene la cara. Y tiene el sello. ¿No? Entonces. La cara. Lastimosamente. Los que más llaman la atención. En las redes sociales. Son los malos venezolanos. Pero no es que no existan buenos. Si existen. Están allí. Y están aportando en el país donde están. Sea Perú. Sea Colombia. Sea Estados Unidos. Sea Dinamarca. Sea X, Y y Z. Y obviamente. Le sigue. Y le daña la reputación. A los buenos. La mancha. La gente que va sin. Sin razón. Sin sentido. Y que parece que no tienen. Ni siquiera. El más mínimo. Sentido común. Que se la pasan pidiendo. Que se la pasan rogando. Y que se la pasan. Exigiendo. Quejándose. En Estados Unidos. De que. Quieren. Estar en un hotel. No quieren estar en un refugio. Quieren comer hamburguesa. Que no se que. Que es solamente una manzana. Cállate la boca. Acepta la ayuda. Y cállate la boca. Te están ayudando. Cállate. La boca. Respeta. Agradece. Esos son los que nos dejan mal. Pero no es que. No es que todos sean así. Hay buenos. En los cuales me incluyo. Hay gente que le. Que le hace la corrección. A los venezolanos. Malos. Porque vamos a hacer una diferenciación. Malos. Buenos. Hay gente que intenta. Corregir a los malos elementos. De Venezuela. Y estos. Enseguida. Utilizan. El comodín. Porque yo lo llamo así. Es un comodín. De la xenofobia. Oye amigo. No puedes fumar en este parque. Porque hay niños. Ah tú si eres xenófobo. Te apuesto que si fuese de nacional. No me dices nada. No hermano. Si tú fuese nacional. Igualito te corren. Porque tú vas a estar fumando ahí. Y fumando. Quién sabe qué. También. No. No. Que no puedes tomar. Porque está en la vía pública. Vaya a tomar en un sitio cerrado. Es lógico. Amigo. No puedes tomar en la calle. En Venezuela lo hacías. Porque Venezuela está rota. Venezuela no tiene un gobierno bueno. En Venezuela las cosas no funcionan como deberían. Por eso se permiten tantas cosas. Pero en otros países hay diferentes leyes. Hay diferentes normas. Hay diferentes maneras de ver. Y tú tienes que adaptarte a esa cultura. Tú no puedes venir a imponer la cultura que tú tienes en tu cabeza. Que está mal. Ponte a reflexionar. Mírate y dime. Mira. Esta persona me está reclamando esto. ¿Por qué será? Ah. Lo malo. No deberías replicarlo. Porque. No es lo mismo. Que un peruano. Haga un desastre en Perú. O un extranjero. Un estadounidense. Haga un desastre en Estados Unidos. A que un venezolano haga un desastre en Estados Unidos. No es lo mismo. No van a tachar a todos los estadounidenses por él. Pero sí van a tachar a todos los venezolanos. Por ti. Porque te estás portando mal. Es así. Es así. Es así. Entonces. Lo que quiero que entiendan. Y la respuesta en definitiva. Hay buenos venezolanos. Solo. Que son tan tranquilos. Que ni siquiera se notan. Pero ahí están. Tan enojados. Como ustedes. Porque vienen los malos elementos de su mismo país. Nosotros. Los buenos venezolanos. Nos molesta. Nos molesta. Que haya. Malos venezolanos. Nos perjudica. Nos gustaría que se desaparezcan. Y eso no te lo digo yo. Te lo puede decir cualquier. Venezolano de bien. Porque hay que hacer una diferencia. Y esa diferencia. Es necesaria. Gracias. 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 Gracias.